De todas maneras rosas para quien ya me olvido, más vale un ramo de rosas de primavera y color. De todas maneras rosas para quien ya me olvido, más vale un ramo de rosas de primavera y color. Aunque las violas indiferencia el olvido, caigan sobre lo vivido, al final como el peor. Yo traigo un ramo, un ramo de lindas flores, de perfumados colores, para quien ya me olvido. De todas maneras rosas para quien ya me olvido, más vale un ramo de rosas de primavera y color. De todas maneras rosas para quien ya me olvido, más vale un ramo de rosas que no me olvido. Esas sí que son preciosas y hermosas Rosa, rosa, de toda manera rosa No, no importa que se marquiten O no quiera de mal, dos rosas y hermosas Rosa, rosa, de toda manera rosa bonita Es la migra de Chorrique, Panamá Esa migra, si es sabrosa, qué cosa Rosa, rosa, de toda manera Rosa, linda, rosa, linda, qué linda, bonita Venga el sur, ven sí, dedicada para ti Venga hermosa Rosa, rosa, de toda manera rosa Que yo llegue esta tarde sabroso Y aprovecho y te pregunto Pero que cómo están tus cosas Rosa, rosa, de toda manera rosa Y las de tu cumpleaños Esa sí que jamás de bien olorosa Rosa, rosa, de toda manera rosa Pero de toda manera rosa Más de vuelta a tu pareja Mucho te encanta, mira cómo goza Rosa, rosa, de toda manera rosa Música linda Juega, Boricua, juega Para ti, te la tengo lorosa Música linda, rosa, de toda manera rosa No importa que se marchite, yo siempre le mando rosas preciosas. Rosa, rosa, que el amor cruel, y ese amor cruel, el amor cruel que ya me olvidó, me olvidó. Como quiera le mando rosas. Rosa, rosa, que toda la vida rosas. Rosas lindas del Benzí, dedicadas para ti bien hermosas. Rosa, rosa, que toda la vida rosas. Oye mi mando, mi mando se ha vuelto chévere. Dime cómo están tus cosas a veces. Rosa, rosa, que el amor cruel, y ese amor cruel, y ese amor cruel. No importa que se marchiten, yo siempre le mando rosas. Y las de tu cumpleaños, que es así, que es así. Maguita linda, mira, que son preciosas. Que yo te digo, mamacita, pero que dime cómo están tus cosas. De todas maneras, te digo, de todas maneras rosa. Que voy hasta afuera, te digo, pero que miras con mi rosa. Bien linda, me llaman. Bien linda, me llaman. Sin diario, en fin. Bien linda, me llaman. Como... ¡Gracias!